nosotros gracias solamente en ti hay vida Jesús en nadie más recibimos tu gracia y tu amor el día de hoy y reconocemos que nos has hecho libres a través de este sacrificio perfecto completo en la cruz llevando todo pecado enfermedad, pobreza, ruina corta vida gracias porque nos libraste del lazo del cazador y la peste estructura ya somos libres en el nombre de Jesús y solamente recibimos tu palabra que es vida para nosotros tu palabra es medicina a nuestro cuerpo recibimos las buenas nuevas y las buenas noticias que es el evangelio de la gracia el evangelio del nuevo pacto el evangelio que exalta a Jesús sobre todas las cosas antes que las obras humanas te damos gracias maravilloso Dios en este tiempo declaramos que tenemos espíritu de sabiduría y de revelación y se alumbran los ojos de nuestro entendimiento ojos sean abiertos oídos espirituales sean abiertos para conocerte Señor en el nombre de Jesús para conocer nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de tu gloria declaramos que tenemos la mente de Cristo 1 Corintios 2 16 pensamos hablamos y actuamos como Cristo porque somos su cuerpo somos su iglesia somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra en el nombre de Jesús somos un ejército de ocupación en el nombre de Jesús que venimos a tomar posesión de la tierra que Dios nos ha dado ya por herencia en Cristo Jesús en el nombre de Jesús y proclamamos a todo mundo que Satanás es un enemigo derrotado y que la iglesia ahora es la que gobierna dominda en el nombre de Jesús este planeta en el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque somos más que vencedores en cada circunstancia tú nos libras en el nombre de Jesús gracias por hacernos tu iglesia gloriosa en este tiempo en el nombre de Jesús todo pensamiento la mente natural lo llevamos cautivo la obediencia tuya tu palabra en el nombre de Jesús recibimos esa palabra que proviene de lo alto esa palabra que es vida para nosotros la recibimos hoy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 14 dice así ok podamos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de internet Cristo les ama nosotros también cada persona que nos ve los distintos países de Sudamérica Centroamérica de los Estados Unidos Norteamérica y de cualquier otro continente de habla hispana de España de Europa cualquier lugar donde nos vayan a ver de manera directa o diferida a través de nuestras páginas hoy estamos a 26 de 26 de septiembre del 2021 y cada persona que nos vaya a ver ya sea en un futuro a través de nuestras páginas de Facebook Facebook Guadalajara y Ministerios Palabra F Jalisco así como de nuestra página de YouTube también donde usted puede suscribirse se llama Fe y Poder Guadalajara donde está toda nuestra serie de enseñanzas desde el 2010 agosto 2010 para acá en videos totalmente ubicadas en listas de reproducción para que usted sea edificado para que usted entienda la palabra de Dios y conozca más a Jesucristo nuestro Rey ok podemos la más con la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a la palabra de Dios estamos viendo el tema acerca de un el contraste que hay entre la ley y la gracia y porque la ley es un ídolo para el cristianismo en tiempos actuales primera carta a los corintios 10 versículo 14 dice así la palabra en el nombre de Jesús por tanto amados míos huy de la idolatría como hacen a sensatos os hablo juzgar vosotros lo que digo muy bien pues habla de idolatría todo lo que sustituya a Dios que sea Cristo el primer lugar que sea Cristo el exaltado y que sea Cristo el mencionado idolatría es que pongamos primeramente nuestras propias obras para poder recibir o agradar a Dios o recibir un beneficio o recibir bendición de Dios la gente quiere hacer muchas cosas y yo llegué a un momento y no nada más en las religiones que no son del cristianismo porque ellos quieren sacrificarse golpearse sacarse sangre para poder agradar a Dios y recibir un beneficio como es la sanidad de su cuerpo como es la sanidad de un hijo le ofrecen largas este peregrinajes y sufrimiento físico para poder recibir algo entonces así no es el evangelio de fe ni el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo el evangelio de la gracia es que el ya dio todo pagó todo sufrió todo y nos dio todo en la cruz del calvario para que nosotros ahora no tengamos que sufrir para merecer sino que tengamos que recibir porque ya lo merecemos porque estamos en Cristo Jesús y porque recibimos lo que el ya pagó lo que el ya se sacrificó ya lo hizo por nosotros ahora lo recibimos por la fe lo creemos por la fe y lo hablamos por la fe ok muy bien entonces esa es una gran diferencia entre el evangelio de las obras o el evangelio de cumplir mandamientos pusimos un post en la semana de una persona acerca de que Cristo cumplió la ley por nosotros en vida para que nos en su muerte el abolirla quitarla eliminarla y luego salen los religiosos y legalistas pues que Cristo nada más llevó dice una persona por ahí puso en el post que una persona esta persona dijo que Cristo nada más quitó los mandamientos acerca de las leyes sacrificiales o ritualísticas es decir los sacrificios de animales pero la ley de Moisés no la quito de si usted tiene que seguir cumpliendo los diez mandamientos ya les saqué por ahí Efesios capítulo 2 creo que el versículo 15 donde dice que abolió toda la ley de mandamientos no nada más habla las ritualísticas no nada más habla la de sacrificios de animales sino es toda la ley imagínense quitó el sacrificio de animales porque ya vino Cristo pero siguen cumpliendo la ley si alguien no cumple el mandamiento que cree que pasa se hace culpable de todos y está bajo maldición y vienen todas las maldiciones de la ley es lo que las personas no entienden ok no se trata que quitó los sacrificios también quitó la propia ley porque la ley de Moisés que cree que pasaba con la ley de Moisés vino a mencionarle cuantos pecados había si había veinte pecados que conocía el ser humano o diez pecados por los diez mandamientos pues vino a agregarle muchos más para que fueran seiscientos trece imagínense cumplir seiscientos trece mandamientos es imposible prácticamente entonces hay gente que quiere vivir bajo la ley y en el libro de los gálatas Pablo nos dice que si alguien se quiere justificar por la ley de la gracia ha caído y cuando habla de ley no habla nada más de los sacrificios de animales habla toda la ley de los mandamientos mire Efesios capítulo dos para que vean que ya quitó todo Efesios capítulo dos ya fue abolida Efesios capítulo versículo quince bueno el catorce empezamos porque él es nuestra paz quien está hablando él es de Cristo es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación de que está hablando de judíos y está hablando también de extranjeros o gentiles un gentil puede ser un judío inclusive no convertido al judaísmo puede ser un gentil también o puede ser un gentil también de otros pueblos que no pertenecen al pueblo judío o denominados extranjeros también entonces que dice que de de ambos pueblos es decir judíos más gentiles judíos más extranjeros judíos más de otras naciones que quiere que pasó hizo un solo pueblo en Cristo Jesús somos un solo pueblo no hay dos no todo el que viene a Cristo ahora se convierte en un solo pueblo que es los hijos de Dios el pueblo de Dios ok entonces dice que derribó una pared intermedia que había entre judíos los para los judíos nosotros éramos como abominación para ellos éramos como los animalitos que eran abominables que no se podían comer en otras palabras los de otras naciones eran como cerdos según el contexto judío se sabía trataban como cerdos a cualquiera que no era judío imagínense será Dios será la mentalidad de Dios así será la mentalidad de Cristo que tratemos como cerdos a los demás no porque así era así era Pedro así sabía Pedro el apóstol Pedro hasta que Dios trató con él en Hechos capítulo 10 y le puso una serie de animales inmundo y le dice Pedro come y que le dijo Dios que le dijo Pedro Señor pues si nunca he comido eso como voy a comer lo inmundo que cree que le dijo el Señor Pedro no llames inmundo aquello que yo ya he santificado que maravilloso no ya nos santificó y nos apartó así que ya no somos inmundo no somos extranjeros ahora somos parte de un pueblo que es el pueblo de Cristo el pueblo de Dios ok entonces dice el ese es el 14 verdad 15 aboliendo en su carne es decir en su cuerpo las enemistades o sea ya no hay enemistad entre judíos y gentiles ok judíos y extranjeros ya no hay enemistad pero que cree también dice que abolió que la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas todo lo que te ordenaba la ley que no nada más eran las leyes ritualísticas o leyes ceremoniales no nada más eran las leyes ceremoniales no nada más eran las leyes de sacrificios sino también eran las leyes morales mandamientos y esta persona decía no los mandamientos de las leyes morales eso no los abolió Dios pero dice todo lo contrario Efesios 2.15 que si los abolió ahora que significa abolir bueno vamos a ver la nota traducción porque es importante que usted lo entienda que significa abolir vamos a leer otra biblia vamos a hay varias biblias que podemos leer para mí una de las mejores biblias más completas o por lo menos que está más apegadas a los manuscritos que no es un lenguaje tan sencillo pero es un lenguaje original o más apegado al original son las biblias textuales ahorita vamos hasta la cuarta edición ya son las mejores biblias o más apegadas porque están basadas en manuscritos más antiguos como son siglo IV y siglo V después de Cristo el códice Sinaíticus así se llama el códice Sinaítico y el códice Vaticano son dos códices o dos libros no sé si eran papiros o eran pergaminos pero estaban por decirlo sin cuadernados que eso se llamaba códice porque están en forma de libro ok y así se les llama son del siglo IV siglo V y está basada la biblia textual el Nuevo Testamento en griego está basada en esos manuscritos del siglo IV y siglo V entonces cualquier otra biblia Reina Valera pues tienen muchas inconsistencias la verdad son manuscritos demasiado tardíos o recientes ya después del siglo XI XII por ahí viene la Reina Valera 60 y que fueron recopilados manuscritos en el siglo XV siglo XVI en 1500 por ahí a principio en 1500 por un hombre llamado Erasmo de Rotterdam manuscritos que si usted los ve ahorita en la actualidad los originales están tachados está como si hubieran hecho un borrador algo así están agregadas cosas etcétera bueno es parte de la historia de cómo se conformó el Nuevo Testamento en griego entonces la biblia textual nos habla igual abolir en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos o sea nos confirma lo que dice Reina Valera abolió biblia textual cuarta edición abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz un solo nuevo hombre ya no habla de un pueblo sino habla de una nueva naturaleza un nuevo ser que hay entre judíos y gentiles cuando reciben a Cristo nacen de nuevo en su espíritu y ahora forman un solo hombre una sola nación un solo pueblo que estamos ahora en Cristo Jesús ok entonces hay otras Biblias más de lenguaje sencillo que le podemos llamar que son Biblias que son parafraseadas entonces hay una que se llama Biblia lenguaje sencillo dice Cristo ha puesto fin a los mandamientos y reglas de la ley ya nos especifica un poco más Cristo puso o ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley no dice nada más a los sacrificios de animales ok entonces para que nadie le engañe porque luego luego entran y luego empiezan y luego ya le dicen no mira ya le di Efesios 2.15 le dije no abolió como dice aquí anuló la ley de preceptos abolir significa anular que entiende usted por anular que significa cuando alguien anula un matrimonio no pues ya no aguanto a la vieja ni la vieja aguanta al viejo andan peleándose como perros y gatos que van a hacer al juzgado anulan no que significa usted quedó eliminado ya el matrimonio legalmente hablando si o no significa eso anular es eliminar bueno es lo mismo que pasó con la ley quedó que sin efectos o sea es un matrimonio sin efectos anulan el acto de matrimonio y andan en efecto no tiene responsabilidad el hombre con la mujer ni la mujer con el hombre hay una biblia que se llama la biblia la palabra dice el ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica con sus preceptos y sus normas ha creado una propia persona con los dos pueblos una nueva humanidad fíjese que maravilloso está una nueva humanidad ahora existe la persona que está en cristo somos una nueva humanidad una humanidad que nunca existió antes ok entonces puso fin anuló quitó la ley de los mandamientos de los preceptos todo lo que marcaba la ley no nada más es el sacrificio por ahí entró uno ya leí Efesios 2.15 y no lo aceptó y siguió terco con permiso eliminado fuera para qué me pongo a discutir con las personas porque nunca van a entender y hay mucho legalista que entra digo no sé por qué entran a mi página bueno yo no entro a las páginas de ellos para andar diciendo oh legalistas fariseos judaizantes no entro ya con ellos y ellos entran a casa ¿sabe por qué? porque se está corriendo el rumor que estamos hablando en contra de una ley mosaica y entran ellos o sea para qué lo discuto para qué no esa persona no va a entender porque le di Efesios 2.15 y no lo entendió no que nada más eliminó este los mandamientos acerca de las leyes sacrificiales los sacrificios de animales nada más pero los mandamientos leyes morales no los eliminó bueno nunca lo voy a hacer cambiar y que cree él no va a hacer cambiar a mí el problema es que muchos evangélicos han caído en esa idea y los engañan y vuelven a guardar la ley otra Dios mío si Cristo los hizo libres de ese yugo de esclavitud ¿por qué otra vez se vuelven al yugo de esclavitud? les encanta ser esclavos si se ve que hay personas que les encanta ser esclavos digo lo podemos ver en la esposa golpeada le dejan todo el ojo moreteado y que cree llega el esposo después después de que ya le dejó todo moreteada ¿qué cree? llega con una rosa y le dice eres el amor de mi vida ¿y qué cree la esposa? después aunque puso la demanda aunque ya no tiene mandado para llevarlo con la policía va y quita la demanda y dice oh mi viejo me habló hermoso ahora vuelvo con él y ahí está la mamá de la esposa ahí está déjalo 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 y el caso es que la suegra quedó bien mal y el matrimonio se reconcilió pasaron los meses y que cree otra vez toda golpeada se reconcilia y les encanta vuelven a un estilo de vida pero sabe que Pablo si lo si lo lo habló de esa manera comparó ese tipo de matrimonio con la ley mosaica mire vamos a Romanos 7 ya lo vimos pero se lo quiero recordar Romanos 7 ya estaba escrito eso de que eso de que a las mujeres les encanta que les pegue el esposo eso es ya estaba escrito estaba escrito acá en Pablo lo mencionó Romanos 7 creo que por ahí viene no dice analogía tomada del matrimonio si dice en la reina valera 60 bueno vamos a leerlo en la biblia textual para ver como viene me gusta mucho la biblia textual porque viene muy apegada a los manuscritos griegos más antiguos no se te quiera leerlo en la reina valera pero hay que buscar la biblia textual para ver si podemos retransmitirla ahí ignorar hermanos pues hablo los que conocen la ley que la ley ejerce dominio al hombre mientras vive la ley ejerce dominio si sabía está hablando de la ley de Moisés porque la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive pero si el marido muere que cree que pasa queda desligada de la ley del marido está hablando de algo natural para que usted lo entienda así que mientras vive el marido será llamada adultera si se une a otro varón pero si muriera el marido es libre de la ley para no ser adultera al unirse a otro varón está hablando de un ejemplo natural entonces pero está hablando aquí que la ley tiene un dominio ejerce un dominio tiene control tiene gobierno sobre la persona que vive sobre la ley la ley decía fíjese lo que decía la ley la ley es como el marido lo está comparando al marido la ley y a la mujer la está comparando como los que vivieron bajo la ley esas personas personas que vivieron bajo la ley que hicieron cumplir una ley y la ley es el marido ok dice que la ley el versículo 1 la ley ejerce dominio del hombre mientras vive eso dice también la reina valera ¿verdad? si dice que la ley ejerce dominio ¿o no? señora Michelle te voy a encargar por favor para que me leas reina valera al mismo tiempo y así estar con dos biblias porque se me complica estar viendo una cosa o la otra ok yo leo tú lees reina valera 60 versículo 1 y yo leo romano 7 1 y yo leo biblia textual cuarta edición ¿acaso ignoráis hermanos? pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñaría del hombre entre tanto este vive la ley se enseñaría ahora vamos a leerlos en varias biblias la finalidad principal es que podamos entender una comparativa de biblias la ley se enseñaría la ley tiene dominio dice la ley mantiene su dominio sobre el hombre por todo el tiempo que vive sagrada biblia bober cantera tiene la ley mantiene un dominio sobre el hombre dice la biblia arcas fernández sabéis de sobra hermanos como entendidos en leyes estoy hablando que una persona está bajo el yugo de la ley ya no más dice ya no no habla de un dominio de un control sino habla o de un enseñoramiento ya no habla de eso habla de un yugo saben lo que significa un yugo entiende lo que es un yugo usted cuando bueno a lo mejor no es su época no ustedes ya son niños de papi hijos de papi pero a su servidor le tocó todavía en los pueblos agarrar un arado con una bestia y el yugo viene siendo todo lo que se le pone en la parte de la bestia en la parte de aquí en el cuello para que vaya jalando un arado ese es un yugo es algo pesado creo que creo que el caballito o la mula creo que no va muy a gusto diciendo oh que rico aquí voy arando acompañando aquí el que va con el arado creo que no va tan a gusto que cree que va haciendo va sufriendo va esforzándose va cargando algo me entiende o sea el yugo es algo pesado algo un yugo por ejemplo podemos hablar que un yugo puede ser una cuando alguien trae un dolor de estómago no es un yugo para usted no es algo sufrir imagínese que traiga diarrea que anda en el centro de Guadalajara y todos los baños están cerrados imagínese que haría usted cuando va manejando una larga distancia que dice tengo una hora para llegar a mi casa y que le agarre el corre que te alcanza que haría nunca le ha pasado eso digo a mi se me pasó una vez súbelo los cristales porque voy a gritar acelera acelera bueno le han pasado a varias personas de mi familia acelera acelera ya mero llegan no faltan 10 minutos bueno es un yugo es algo donde la gente va sufriendo no es algo sencillo ya que no es sencillo no es algo fácil bueno a ninguno de ustedes le agarró diarrea en el centro de Guadalajara bueno soy al único yo creo muy bien y tú llegas y una fila de 20 personas en el baño dios mío y ya que te tocó ya se te fue el dolor o llegas y el baño está todo sucio dios mío va cargando un arado si lo ha visto o lo usted le tocó agarrar un arado ustedes son ya hijos de papi ya acá nunca agarró un arado si verdad su servidor agarró un arado y iba la mula delantito y uno nada más va dirigiendo el arado para que no se vaya la raya chueca bueno entonces el animalito va cargando todo el arado usted nada más va dirigiendo que pesado puede ser nada porque usted va dirigiendo y de repente uno dice voy a hacerlo como si fuera agarrando un carrito no va a gusto pero el que va cargando todo el peso no somos nosotros es el animalito ese es un yugo ese es un yugo porque va cargando les ponen una cosa aquí arriba y va cargando algo ok muy bien entonces dice la biblia que es la biblia Arcas Fernández sabéis de sobra hermanos como entendidos en leyes estoy hablando que una persona está bajo el yugo de la ley solo durante la vida está bajo el yugo bueno la ley era algo pesado porque si incumplía el mandamiento venían enfermedades venían muertes como les leí el viernes recuerdan que el viernes leímos números 21 cuando dice que el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés pecó literalmente incumplió una ley y al incumplir la ley que cree que vino vino como consecuencia serpientes ardientes que los mordían y morían infinidad del pueblo irreal murieron infinidad no se imagina muertos caían aquí o sea peor que el virus que está ahorita porque caían así muertos exageradamente pero la ley no los pudo proteger Dios tuvo que decirle a Moisés hazte un hasta de bronce para que y ponen ahí una una serpiente en un hasta una serpiente de bronce en un hasta para que cualquiera persona que viera en el hasta la serpiente dice fuera sanada del la mordedura o del veneno de la serpiente y eso que cree que representaba en Juan capítulo 3 dice así como fue levantada una serpiente en el cierto así será levantado el hijo del hombre representando a quien crea Jesús llevando nuestros pecados llevando toda maldición llevando toda enfermedad para que todo aquel que en él cree decir que podemos creer que llevó toda maldición en la cruz nosotros seamos y recibamos sanidad ok representaba a Jesús entonces no pudo una ley librarlos pero luego vino el recurso que Dios ya les enseñaba a ellos desde la ley de Moisés les enseñaba como pequeños destellos de la gracia y de la venida del Señor Jesús para que vieran a Jesús en esa serpiente en esa serpiente que representaba a Cristo con la naturaleza pecado nuestra y al verlo ahí ellos recibían sanidad Dios ya les mostró que era Cristo el que los iba a librar no una ley porque la ley no los libró entonces era un yugo de esclavitud porque cualquier bueno pecaron contra Dios y contra Moisés y que pecado sería tan grande mire vamos al pecado de una vez aprovechando que estamos bueno entonces la Biblia Arcas Fernández dice que una persona que está bajo el yugo de la ley bajo el yugo de la ley solo durante la vida cuando habla del yugo de la ley está hablando de un marido por ejemplo porque habla de un esposo que es literalmente como si fuera una carga para la esposa que la esposa en lugar de estar esperando alegre ya va a llegar mi viejo y me va a dar un beso y me trae rosas no está esperando porque va a haber borracha golpeándola imagínense que terror es así que la mujer está esperando al esposo así que feo no bueno están muy serios no son ustedes de esos ¿verdad? bueno números 21 números 21 solamente para ver el pecado ya la más historia escuche la enseñanza el viernes pero el número 21 voy a ver en biblia textual cuarta edición dice el versículo 4 números 21 versículo 5 entonces el pueblo habló contra Elohim dice la biblia textual y contra Moisés fíjese el pecado de ellos fíjese el pecado de ellos ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? pues no hay alimento ni agua y vuestra alma detesta este pan bueno para nada estaban hablando del maná recuerdan del maná que le dio en el desierto bueno ¿cuál fue el pecado de ellos decir que estaban hartos de tanto comer frijoles? bueno en el caso de acá ¿no? cuando no teníamos que comer puros frijoles yo estoy harto Dios de estos frijoles un ejemplo ¿no? ellos estaban hartos de qué del maná ¿cuál fue el pecado de ellos? primero renegaron contra Dios por haberlos sacado de Egipto imagínense estaban trabajando 20 horas diarias de lunes a domingo y todavía se molestaron que porque el maná ya estaban hartos de comer maná todos los días preferían trabajar 20 horas diarias de lunes a domingo y solamente dormir 4 horas preferían eso a estar comiendo maná nuevamente dice ¿por qué? no, no sé qué es la reina valera 60 pero hay que leerla también Michelle por favor números 21 5 por favor y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano muy bien en esta dice este pan bueno para nada entonces ¿cuál era la queja de Israel? que los había librado de trabajar 20 horas diarias esa era la queja porque a pesar de que trabajan 20 horas a lo mejor comían mejor comían a lo mejor otros alimentos diferentes al maná a lo mejor comían de repente sus sus este sus borreguitos comían a lo mejor sus aves o cualquier otra cosa diferente entonces se quejaron contra el alimento nada más y se quejaron porque Dios los había libertado de Egipto imagínese alguien que se está quejando por ejemplo cuando nosotros estamos en Cristo nos estamos quejando contra Dios muchas personas se han quejado ya cristianos inclusive cristianos se están quejando contra Dios ahorita ¿se sabía? muchos se están quejando vaya el cristianismo tradicional usted Dios ¿por qué me sucedió esto? ¿por qué me está pasando esto? yo antes me quejaba contra Dios ¿por qué mi hija enferma? ¿por qué señor no tengo trabajo? Dios una vez le grité Dios es lo único que tienes para mí que no tengo trabajo mi hija enferma y nada que comer es lo único que tienes para mí le grité a Dios pero subí los cristales del automóvil en un camino de terracería ahí en Mazatlán por cierto Mazatlán Sinaloa por ahí cerca de Villaverde le grité al señor ¿qué es lo único que tienes para mí Dios? me convertí en cristiano hijo tuyo y tenía dos carros y perdí uno tenía trabajo y lo perdí y así le sucede a muchos cristianos ¿sabes? porque no tienen el evangelio correcto que les dé vida abundante ese es el problema y muchos están quejando contra él yo era uno pero me llegaron dos casetas de una persona que de palabra de fe dos casetas y cambiaron mi vida dos casetas imagínense el evangelio de Cristo es un evangelio completo que no nada más da una salvación eterna para irnos al cielo cuando partamos de la tierra sino que nos da larga vida sobre la tierra para vivir 120 años nos da una vida abundante nos da bienes y riquezas para que vivamos perfectamente en abundancia sobre la tierra y no andamos padeciendo necesidad financiera o que comer o no tengamos que comer el evangelio de Cristo nos hace de una vida abundante en el cuerpo si estamos enfermos nos sana de enfermedades incurables para que tengamos que vivir esa larga vida y una vida abundante teniendo en todas las áreas abundante su abundante gracia y su favor para con nosotros ese es el evangelio de Cristo el evangelio de Cristo nomás de aquí te vas al cielo y a ver como le haces para vivir o sea Dios no es así Dios imagínese imagínese que usted hiciera eso con sus hijos o sea que ya tuve los chilpallados chilpallates y cuántos le dejaste a la mujer 12 Dios mío y todavía la abandonan no imagínese 12 chilpallates ahí y que van a comer pues a ver cómo le hacen vieja ya me voy por otro lado pero ahí te dejo con tus 12 chilpallates a ver cómo le haces imagínese un buen padre no haría eso verdad verdad que no que hace el padre busca en que él trabaja para darle alimento a sus hijos estamos de acuerdo si nosotros lo hacemos así nos duele que nuestros hijos estén sufriendo e intentamos trabajamos y buscamos trabajo por todos lados mejoramos cambiamos trabajo para que nos vaya mejor económicamente para darles de alimento a nuestros hijos si nosotros somos así cuánto más nuestro padre que está en los cielos cuánto más nuestro padre que lo hemos recibido ahora habita en nosotros no él nos va a dejar abandonados nos va a dar todas las cosas en la tierra entendemos nos va a dar salud al cuerpo nos dejó dones espirituales nos dejó abundancia financiera en Cristo Jesús ok así es que cuando usted viene a la congregación entiéndelo bien y a recibir toda la abundancia de Cristo y le recuerdo el plan financiero que el Señor nos ha dado y hemos conocido ese plan financiero nos va a dar abundante economía abundante finanzas para vivir bien sobre la tierra ya está el plan financiero solamente usted necesita creerlo recibirlo y actuar en ello ahorrar invertir ahorrar invertir y se va a dar cuenta que va a llegar un momento en que no va a estar batallando no va a llegar al supermercado a comprar la fruta más barata todavía lo hacemos nosotros ¿cuál es la manzana más barata? pues aquella que todavía tiene hoyitos y tiene un gusanito adentro ahora mi hermano todo eso cuando vamos al supermercado inmediatamente oye que caro está el papel de baño Dios mío niñas vayan menos al baño cómprate del más rasposo porque está más barato ¿no? imagínese todavía todavía tenemos mentalidad de eso pero ¿qué pasa cuando viene la abundante gracia y la abundancia financiera en unos años más? ustedes no van a andar pensando a ver ¿cuál es el más caro? ¿el charmín o el pétalo con hojas de pétalo? ¿cuál es el más suavecito? usted va a querer comprar el creo que hay uno que se llama suabel no pero no tiene que ver con suabel no tiene que ver con lo suave pero así se llama suabel y usted va va al supermercado y que cree que va a pasar en unos años más hasta del perfumado se va a comprar mi hermano no va a andar pensando a ver ¿cuál es la manzana más barata? ¿está en oferta en el Walmart? ¿voy a los martes de oferta de la fruta y la verdura? no va a estar pensando en eso va a tener tanta abundancia financiera que va a ir a comprar la mejor fruta en el mejor lugar ya no va a andar pensando que es lo más barato digo no lo digo por usted ¿cuál es la manzana más barata? bueno ahorita porque tenemos esa mentalidad en el sentido de que estamos en un proyecto de ahorro inversión todavía ahorramos ¿no? pero hay un momento que usted no va a ahorrar en su alimento va a comer lo mejor lo más variado a todos nos ha pasado no me diga que nada más a mí de que va y ve lo más barato ¿sí o no? o sea a todos su servidor pues entonces no se coma la mentira que que tiene que entre más compra caro es fe no es cierto porque yo una vez lo escuché un predicador y es es una vil mentira que él no tenía es que no compraba cosas caras y que Dios le dijo cómprate los zapatos más caros que existen si no tienes fe para eso no vas a tener fe para los demás es una mentira eso porque en la Biblia dice que tenemos que ahorrar invertir y ya que usted ahorra invierta y genere ganancias entonces sí cómpreselo más caro eso es lo bíblico ok aquí no se trata de presumir una cosa o la otra no definitivamente que van a pasar los años es decir antes pensaba qué tipo de comida iba a comprar qué era lo más barato y es normal hacerlo a lo mejor ahorita o hacerlo como parte de un ahorro comprarse lo más barato porque o sea voy a volver al tema de los no quisiera hablar de ello o sea yo no voy a comprarme unos zapatos de de ¿cómo se llaman esos? los buenos Calvin Klein o sea no me voy a comprar unos zapatos de dos mil pesos ahorita no me los voy a comprar ¿por qué? porque estoy ahorrando e invirtiendo ¿entienden? me compro unos zapatos de doscientos cincuenta trescientos pesos y el señor me los rejuvenece como el águila todos los días entonces como es ahorro inversión ahorita estoy ¿qué? en un periodo de invertir 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 pero va a llegar un momento en recibir recibir y ¿qué cree? no me voy a comprar unos dos mil pesos a lo mejor voy a comprar unos cinco mil pesos o hasta diez mil pesos unos zapatos de marca va a llegar el tiempo ¿me entiende? va a llegar el tiempo entonces los tenis de los chinos de a ciento treinta ¿cuántos? ciento treinta de esos me compro y no me da vergüenza decirlo en internet porque estoy ahorrando e invirtiendo en la sabiduría de los judíos la sabiduría de Salomón que le dio a los judíos en proverbios y yo la estoy aplicando a mi vida y después va a llegar el momento que me compre lo más caro y no va a haber ni un problema en pensar por un chanel ok seis zapatos Calvin Klein o no si hay ¿no? o no vamos a comprarlo mejor pero ahorita estamos en ahorro bueno ¿qué tiene que ver todo esto con bueno entonces estamos hablando de la ley ok estamos hablando de la ley 21.5 entonces habló el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta ese pan es decir el maná bueno para nada le dijeron al maná era alimento gratis que Dios les dio no tenían que pagar por ello ni tenían que estar este en Egipto siendo esclavos trabajando 20 horas diarias imagínense que feo ¿no? entonces sería grande ese pecado como que no era un pecado así como tan grande porque yo una vez le reclamé a Dios pero ¿qué cree? ya vivimos bajo la gracia es totalmente diferente pero ¿qué pasa cuando alguien vive bajo la ley y le reclama a Dios? vienen consecuencias graves porque él cree que está bajo la ley como yo sé que estoy bajo la gracia cualquier hermano en Cristo que le pueda reclamar a Dios es por ignorancia primero ¿no? y si le reclama no van a haber consecuencias fuertes ¿qué tanto era decir señor estoy harto de comer frijoles todos los días? es algo feo es un pecado tan grande como para que el pueblo muera con serpientes ardientes no mi hermano el único problema no era Dios sino el problema era que vivían bajo la ley ese es el gran problema que la ley le decía ok pecaste murmuraste entonces te mereces lo peor muerte y el pueblo murió porque vivía bajo la ley y ahora que vivimos bajo la gracia si alguien le reclama a Dios que cree que no no van a venir serpientes ardientes porque vivimos bajo la gracia por eso todo aquel que quiera vivir bajo la ley siempre va a tener el mismo problema que van a venir consecuencias graves por querer decir vivo bajo los mandamientos cumplo los mandamientos son fieles los mandamientos ah bueno si infriges unos entonces vienen consecuencias graves por eso tenemos que recibir la gracia tenemos que recibir ese sacrificio en la cruz del señor Jesús y entender que no es cumpliendo mandamientos conforme agradamos o recibimos la bendición de Dios y no es por el sacrificio perfecto de Jesús que llevó toda maldición para darnos bendición hace dos mil años en la cruz toda la bendición espiritual ya nos fue dada incluye sanidad larga vida bienes y riquezas etcétera etcétera ok eso es lo que le quiero dar a entender que no tenemos que vivir bajo la ley ok regresando a Romanos 7 entendió esa parte que la ley tiene dominio es un yugo para el hombre y es una analogía del matrimonio dice versículo 2 porque la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive pero si el marido muere queda desligada de la ley del marido así que mientras vive el marido será llamada adultera si se une a otro varón pero si muriera el marido es libre de la ley para no ser adultera al unirse a otro a otro que varón entendemos ahí es una analogía del matrimonio o sea si el marido muere pues como dice dice el apóstol está libre para casarse con otro estamos entendiendo es lo que está diciendo versículo 5 Reina Valera Romanos 7 5 por favor 7 5 porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte 6 pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra otra vez el 6 por favor pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra ok otra vez por favor pero ahora estamos libres de la ley hasta ahí en otras palabras que cree que está diciendo ahí que usted ya murió la ley en otras palabras ya no le pertenece ya no le pertenece a la ley la ley ya no aplica en ustedes o también decir que la ley ya murió para ustedes porque están bajo un nuevo régimen si no dice cuál es el régimen de quién del espíritu en otras palabras ya no pertenecemos a una ley la ley ya murió para nosotros y ahora que cree tenemos un nuevo marido como iglesia que se llama Cristo nos unimos ahora a Cristo dice primera de Corintios 6 17 él es nuestro esposo ahora y nosotros somos su iglesia si sabía eso eso dice la biblia entonces usted ya no tiene un marido llamado ley eso le correspondía a los judíos que vivieron bajo la ley ahora nosotros estamos en otro régimen cuál es el otro régimen en el que estamos en otras palabras nos hemos casado con Cristo entiende ya no pertenecemos a un marido de la ley donde vieja voy llegando quiero que la cena esté lista y si no está lista que crees y la mujer anda espantada Dios mío tengo que calentar los frijoles la carne las tortillas tienen que estar así como a él le gusta doraditas porque si no están doraditas tiene que ver de harina no hay de harina hijos corran vayan a la tienda vayan por las tías rosa por favor porque el marido se nos va a molestar y me va a golpear si no tengo las tortillas de harina algo así era la ley era alguien que imponía un yugo por eso hace una analogía del matrimonio que el matrimonio acerca de la ley y el matrimonio con Cristo Jesús cuál es el que desea en cuál deseamos vivir nuestros amigos de internet en cuál desean vivir con el esposo que siempre está juzgándola con el esposo que si llega sabe que si usted incumple con ese esposo si usted incumple y no le hace los frijoles guisados con queso como le gustan que cree que va a pasar digo hay hay casos así o no quieren la comida así el punto de sal así como le gustaban que vieja quedó demasiado salada la comida quedó muy salada no me gustó y así la ley así es como un marido maltratador que si no cumple como debe ser como esposa que cree siempre la tiene oprimida presionada aunque que no me hiciste la carne asada como yo la quería exactamente en su jugo exactamente con la misma sal y no me hiciste la salsa mexicana así como me gusta cuidadito y la esposa está siempre temblando dígame si o no es una reacción de una mujer así de una esposa que sepan que el marido va a llegar y no sé con qué cara va a llegar Dios mío si o no es feo vivir así si es feo o no mujeres hablen por favor den testimonio pasen desahoguen si es feo feo para una mujer vivir bajo el yugo de un marido que es maltratador y que si falló es que no le pusiste cilantro a los frijoles frijoles en caldo no le pusiste cilantro y cebolla o yo quería cebolla blanca morada no vieja la regaste imagínese la regaste porque no le pusiste cebolla morada yo quería morada y tú le pusiste blanca si o no es algo vivir así dígame es vida feliz verdad que no es vida feliz bueno Pablo lo compara a la ley exactamente igual es un yugo de esclavitud vivir bajo la ley es como un marido así de exigente pero en la gracia que crea ahora vivimos en el régimen del espíritu en Cristo Jesús nos hemos unido un nuevo marido y que crea nuestro marido no es exigente nuestro marido es bueno nos suple todas las cosas nos mima nos trata bien nos complace siempre está alegre siempre está contento llega a casa y le da una rosa a usted y no más una rosa también le trae algo que comer no porque hay el novio a la noche se te trae una rosa mi amor y se me antojó unos chocolates pensando ¿por qué no se le ocurrió los chocolates? ¿por qué una rosa? ni modo que le dé mordillos a la rosa y ahí la tiene con nombre llegó el aniversario y le llegó con una rosa y ella esperaba que la llevara a comer al mejor restaurante Dios por lo menos a los tacos cebozos de la esquina ¿no? ah llegó con una rosa el novio y nunca le llegó a comer ni a cenar en un aniversario imagínense y en lugar de llevarle pastel le llegó con un gancito y una velita Dios mío pero el sneaker es el que me gusta porque me llega con un gancito y así sucesivamente ¿a poco no les gustaría que también aparte de la rosa les llevara un pastel? claro por supuesto entonces Pablo compara la ley es bien fuerte la comparación que hace Pablo dice como alguien que tiene dominio señoreo un yugo fuerte así es la ley entonces evangélicos se han ido de la gracia en Cristo Jesús de un buen marido que las trataba bien se han ido y que cree han regresado con el otro marido que las golpeaba así es alguien que fue evangélico y ahorita está con el judaísmo mesiánico o con los adventistas es la misma les encanta que los golpeen les encanta la mala vida porque no porque no aceptan al marido llamado Cristo porque no aceptan a Cristo porque les gusta ser masoquistas ahí están ahí están qué analogía tan tremenda nos hizo Pablo aquí impresionante impresionante analogía nos hace Pablo muy bien porque no cumplimos la ley hemos dado varios cuestiones la ley hablaba de Cristo dice Lucas 24 44 al 46 Jesús les dijo estas palabras os hable Lucas 24 versículo del 44 al 46 estas palabras os hable estando con vosotros que era necesario que se cumpliese mira era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí donde estaba escrito cerca de Jesús en la ley las personas que vivieron bajo la ley tuvieron la oportunidad de ser salvos y e irse al seno de Abraham toda persona que entendió que la ley hablaba de Cristo ahorita en el nuevo pacto no debe cumplir una ley porque es una sombra de Cristo la ley en esos animalitos que sacrificaban representaban a Cristo que los libraba del pecado de incumplir mandamientos entonces era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí donde en la ley en los profetas y en los salmos y dice el 45 entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día padeciese donde físicamente y en el Seol o Hades todo aquel que no cree que Cristo fue al Hades a sufrir no está entendiendo la sustitución de un cordero que tuvo que ir por nosotros a ese lugar hay muchas teorías yo escucho muchas teorías uno dicen que fue a proclamar su victoria al infierno y decirle a todos los que estaban en el infierno que creen se cumplió todo lo que está escrito en la Biblia y decirle a los demonios del infierno que creen demonios ya vine yo yo soy el rey ya resucité pero es importante entender porque tres días es algo importante entenderlo porque tres días para llegar a proclamar su victoria lo podría haber hecho en un día no tres segundo en qué momento se le quitó el pecado a Jesús si se le cargó en la cruz cuando se le descargó tenía que haber un momento donde se descargar el pecado pero dice Miqueas que él sepultó nuestros pecados en lo más profundo eso dice allá llevó los pecados Cristo en otras palabras él tenía que pagar en un lugar por esos pecados donde nosotros no podíamos pagar él lo pudo pagar tenía que ir el cordero a esos lugares y no fue y no fue otros dicen que fue a predicar otros dicen que fue a proclamar su victoria a los espíritus a los demonios y otros dicen que fue a predicar a los que estaban en el lado de Soceol y hay muchas teorías pero lo correcto y que coincide hasta con Jonás mi hermano lea Jonás Mateo 12 40 12 39 le dijo ustedes demandan señal señal no les va a hacer nada sino la del profeta Jonás vayan a Jonás lo que Jonás dijo era el espíritu mío que estaba hablando provoque Jonás sencillo 1 Pedro 1 10 dice que los profetas profetizaron acerca de esta gracia e inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta gracia hablando de los padecimientos de Cristo está escrito vaya a los salmos salmo 27 salmo 22 salmo 18 usted va a encontrar los salmos va a encontrar hechos 2 24 en adelante donde David dice de Jesús porque no dejarás mi alma en el Hades imagínese alguien que está predicando en el infierno dice no dejarás señor estoy predicando pero no me dejes con estos ¿no? pues como como que no coincide ¿no? tercero Abraham dice cuando la no es parábola la historia de Lázaro el rico que dijo el padre Abraham hay una cima hay un abismo entre tú entre tú y acá y de allá no pueden pasar para acá entonces Cristo ya no podía liberar a esos por último Apocalipsis 20 dice que el Hades va a entregar a sus muertos significa que Cristo no los pudo resucitar porque el Hades los va a entregar en el trono del juicio blanco entonces hay mucha información como para entender que Cristo fue a predicar o fue a proclamar su victoria a los demonios o sea no coincide pero lea los sufrimientos de Jonás en Jonás capítulo 2 y está hablando de sufrimiento de su alma y si era Jonás en el vientre del pez hablando de sufrimiento en el seol de su alma cuando estaba en el vientre del pez que es lenguaje poético simbólico que es no es nada de lenguaje simbólico era el espíritu de Cristo hablando por boca del profeta Jonás porque Cristo lo dijo en Mateo 12 39 y 40 señal no les va a hacer nada sino la del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del pez así estará el hijo del hombre ¿dónde? en el corazón de la tierra ¿qué es el corazón de la tierra? bueno había dos cosas Senoabran y Seol ¿me entiende? entonces había un lugar que se llamaba Seol y Senoabran o había un lugar solo que se llamaba Seol el cual estaba dividido en dos partes un lugar que no es de sufrimiento Senoabran y otra parte que es de sufrimiento muchos tienen muchas teorías al respecto en si la Biblia no te lo dice y no te hace esa división pero si es importante entender de que en un lugar tuvo que descargar nuestros pecados porque todo que se va sin Cristo con naturaleza de pecado ¿dónde cree que va? Seol o Hades también llamado Hades es el lugar de sufrimiento están todos sin Cristo Jesús y esos no van a resucitar ni los que vivieron antes de Abraham los que vivieron bajo la ley que cree que tuvieron la ley de Moisés por ejemplo números 21 ahí tuvieron un ejemplo para creer que venía un Mesías Levítico 16 tenían un ejemplo en la ley para entender antes de la ley pues vamos a Éxodo 12 y va a entender que ahí les mostró antes de la ley le mostró un cordeo que tienen que sacrificar por familia cuando salieron de Egipto ok y ese cordeo tenía que ser quemado hay un simbolismo en todo eso bueno antes todavía mucho más antes Abraham le mostró un cordeo o no y que hizo Abraham lo sacrificó y que más lo quemó hubo un holocausto entonces hay simbolismo uno se va y dice bueno en que más hay cordero bueno allá había dice que eh ofreció Abel un cordero recuerda que ofreció un cordero si recuerda verdad que Caín ofreció de los frutos de la tierra y este Abel ofreció corderos ya entendían el sacrificio de animales y si se quieren más más al principio pues vaya a ser el cordero que sacrificó Dios y los cubrió con pieles de cordero en Génesis capítulo 2 y 3 entonces usted siempre va a encontrar corderos en toda la Biblia entonces todos ellos debían haber creído que venían Mesías a través de esos corderos ¿por qué fueron libres y se fueron al seno habrán todos ellos? ¿por qué? porque esperaban la venida de un Mesías creyeron en un Mesías Abraham se le mostró un cordero en la zarza sacrificó un cordero ese es el cordero del holocausto a este vas a sacrificar a tu hijo Isaac no a este entonces siempre Dios les mostró corderos ¿para qué? para que al creer que en esos corderos está representado en un Mesías en un cordero que iban a ser inmolado o muerto por la humanidad entonces ellos entendieron y al creer en ello pasaran directamente al seno de Abraham y no se fueran a la de Soceol era tan sencillo ahora como ya se les mostró a los corderos a ellos ¿tuvieron la oportunidad de creer en Cristo si o no? si o no ¿tuvieron la oportunidad de creer en Cristo? si a todos se les dio la oportunidad porque siempre hubo corderos mostrándole Dios mira creen en este cordero si tú crees en este cordero ah bueno es el Cristo que va a venir después creían ellos y pasaban al seno de Abraham ahora ¿qué necesidad habría que Cristo no creyeron en los corderos en la ley de Moisés por ejemplo no creyeron en ningún cordero y realistas que hay sacrificio de animales no creyeron porque los israelitas creían que venía un Mesías ahorita incluso estaban esperando un Mesías ahorita estaban esperando el cordero que hablaba ya este Miqueas y todos los profetas Isaías hablaba de un cordero que venía a sacrificarse ok ¿entienden? entonces los israelitas ahorita lo están esperando si saben si saben que lo están esperando ¿verdad? ok entonces todos los israelitas de la antigüedad estaban esperando lo mismo pero muchos rechazaron al cordero desde antes entonces esos que se fueron a la de Seol si no creyeron a Moisés iban a creer y tenían otra oportunidad para que Cristo les predicara no tiene sentido si no le creyeron a Moisés como dijo Abraham en la historia de Lázaro y el rico o sea allá tienen ¿qué le dijo? allá tienen a Moisés créanle a Moisés porque Moisés habló de los corderos es decir Moisés habló de Cristo y que decía el rico manda a Lázaro manda lo que le predique a mi familia para que crean que existe este lugar de sufrimiento ¿qué le dijo Abraham? bueno vamos a Lucas 16 ¿no? está dándole mucha vuelta y de repente como que cantinfleamos Lucas 16 es importante entender esto mi hermano porque a ver creo que si ¿no? es el versículo 19 Lucas 16 dice que había un hombre rico que se vestía púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez quiero darle un ejemplo acerca de gracia aquí y de ley ¿ok? había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa el rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham ¿cuál era la diferencia entre el rico y el mendigo? no era que se fue por pobre y el otro por por pobre se fue el seno de Abraham y por el otro por rico se fue al Hades no es eso sino que uno era y representaba que vivía bajo la ley y el otro entendió acerca de la venida de Cristo ¿ok? entonces había un mendigo llamado Lázaro versículo 21 Lucas 16 21 y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa el rico y aún los perros venían y le lamían las llagas 22 y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos ¿quién? el rico ¿no? estando en tormentos ¿qué hay en ese lugar del corazón de la tierra? hay tormentos personas que se fueron sin Cristo ¿que dónde cree que están? pero hay la posibilidad de alguien que se fue y murió y escuchó de Cristo que pudo haber sido salvo aunque no lo haya mostrado con sus actos ¿ok? que mucha gente cree que el que es salvo tiene que venir a congregarse a dar para el reino de Dios a ser fiel servidor dándole clases a los niños o de ejer para poder demostrar que es salvo y es un error muy grande porque la salvación uno no conoce el corazón de las personas creyeron en Jesús y nunca se congregaron bueno no actuaron en otra área de su vida pero creyeron en Jesús como Salvador y Señor y están en el cielo eso debemos de entenderlo porque mucha gente te mueve miles de requisitos miles de requisitos pero puede ser salvo y esos requisitos realmente Dios no los considera así bueno es la gracia de Jesús ¿no? y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos ¿hay tormentos en el Hades o no? y vio de lejos a Abrán y a Lázaro en su seno significa que estaba había una cima o había un abismo inclusive creo que te habla ahorita vamos a ver que dice en el griego ¿no? entonces el rico dando voces dijo ¿qué dijo? padre Abrán ¿por qué le dijo padre Abrán? porque era un hombre que vivió bajo la ley ahí usted lo puede captar ¿ok? los judíos si usted lee Juan capítulo 8 nuestro padre sabrán le dijeron a Jesús nuestro padre y no somos hijos de fornicación si recuerda ese hecho donde discutían con el Señor Jesús y querían matarlo y Jesús le dijo si vuestro padre fuese a Abrán las obras de Abrán ¿habrían? ¿si o no recuerdan? bueno entonces eran judíos que el rico era un judío que vivió bajo la ley pero la ley ¿qué cree? no lo llevó al seno de Abrán la ley lo llevó al lugar de tormento llamado Hades bueno eso nada más para darle a entender eso padre Abrán ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua porque estoy atormentado en esta llama es un lugar de tormento ese lugar pero Abrán le dijo hijo esta historia representa de lo que sucede tanto o sucede en el seno de Abrán como en el Hades hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está Lucas 16 26 una gran cima ¿qué dice? una gran cima vamos a ver si podemos ver esto ya para terminar denme un minutito dos minutitos si vemos la palabra cima a ver si podemos identificarlo un poquito la palabra cima no bueno muchos dicen que era una pared intermedia pero no habla de una pared intermedia había entre el seno de Abrán y el Hades un abismo eso es eso es una cima es un abismo porque eso representa la palabra casma casma es sisma y es un abismo un qué perdón un intervalo impasable aquí dice también una gran olla y entiende la palabra casma no sé qué significa casma no parece y casma un precipicio con una profunda olla en el fondo eso significa es decir había un abismo era casi era imposible no literalmente era imposible y luego si seguimos leyendo esa es la palabra sisma no un abismo dice el versículo 26 además de todo esto dice o sea que le dijo manda a Lázaro del seno de Abrán mandalo a Lades o sea lugar de sufrimiento ok o lugar de los muertos hay una gran cima es decir un abismo está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes que cree que pasa no se puede definitivamente no se puede ni de allá es decir del de Lades Seol o lugar de sufrimiento o lugar de tormento porque si lo llama la Biblia lugar de tormento no podían pasar el seno de Abrán porque ya estaban en ese lugar y Apocalipsis 20 dice que el Hades va a entregar a sus muertos para el juicio final donde se van a van a ser enjuiciados de acuerdo a sus obras ok ahí no vamos a estar los que estamos en Cristo estamos entendiendo entonces de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni de allá para acá o sea definitivamente no se puede sacar a alguien del infierno porque Cristo no fue a predicar para rescatarlos del infierno porque tuvieron a Moisés y Moisés les mostraba en los corderos en esa serpiente en el de bronce en el asta mucho simbolismo les daba a Dios acerca de Jesús y todo aquel que creía en los corderos que creía que pasaba simple y sencillamente eran personas que esperaban a los Mesías y todos ellos fueron depositados en el seno de Abraham no iban al lugar de sufrimiento Lázaro no estaba sufriendo en el seno de Abraham ok y luego aquí viene el 27 muy importante entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre decir a Lázaro lleva todo el seno Abraham otra vez a la tierra es lo que le está diciendo y mándalo a la casa de mi padre versículo 28 porque tengo 25 hermanos son muchos tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento o sea dijo manda a Lázaro resucítalo llévalo allá vivo a la tierra y vaya a la casa de mis hermanos y mi papá que les predique y les dé testimonio que hay un lugar de sufrimiento esa era la historia ok ahora hay que ver que lo que contesta Abraham es importante no puede pasar nadie se vola al seno Abraham ahora que caso tendría que Cristo les predicara si ya se les predicó a través de Moisés o de Abraham o de Abel o inclusive creo que Noé también hizo todo ese que dice que levantaron un altar y sacrificaron animales o sea ya todos esos Dios ya le dio el simbolismo o sea que necesidad tiene otras que estudiar a predicarles si ya tuvieron su oportunidad entonces estamos hablando de dos oportunidades aquí después de esta vida hay dos oportunidades ya no las hay ellos tuvieron a Moisés para que oyeran a Moisés miren lo que dice el 27 entonces manda manda a Lázaro allá con mi casa para que le dé testimonio que existe este infierno esa era la historia no dice el 29 y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen que dice deben oírlos a ellos ya no puede ir Lázaro a predicarles oigan a Moisés porque Moisés hablaba de mí Lucas 24 recuerda lo que leí salmo la ley de Moisés los salmos y los profetas hablaban de mí dijo Jesús entonces si hablaban de Jesús todas esas partes ley salmos y profetas profetas y salmos entonces para que Cristo les predica si ya hablaban de Cristo 29 Abraham le dijo a Moisés y los profetas tienen que dice oiganlos a quien a ellos porque cree que el hijo oiganlos a ellos cuando dijo Cristo esta parte no había muerto no había ido al infierno no había resucitado estaba vivo en Lucas 16 estaba vivo ok entonces si le dice oigan a Moisés significa que no había otra posibilidad de que Cristo bajara al infierno predica para rescatarlos del infierno ya no había posibilidades por eso Abraham dice allá tienen a Moisés y que cree también tienen los profetas y que cree también tienen los salmos y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera ellos de entre los muertos que se arrepentirán para que no vayan a ese lugar de tormento mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés a los profetas que cree tampoco se van a persuadir aunque algunos se levante de los muertos por eso no iban a oír a Cristo aunque fuera a predicarles porque si no les dio importancia a Cristo ni oyeron a Moisés para dar donde Moisés les decía cerca de Cristo menos iban a entender cuando Cristo fuera a predicarles al infierno no creyeron a Moisés no creyeron en los profetas en los salmos ahora Cristo va ya que está en la cruz muere su espíritu sale va al infierno y les predica le van a creer no no hay posibilidad de salir al infierno una vez estando en el infierno y si van a salir una vez del infierno cuando el Hades arroje a sus muertos el día del juicio gloria a Dios salieron del infierno si pero van a otro lugar que se llama el lago de fuego el Gena creo que se llama siempre van a sufrir por una eternidad ahora es Dios malo es Dios enviándoles al infierno no es Dios enviándoles mensajeros para que oigan en la ley teniendo a Moisés y a los profetas hoy en ese tiempo tienen a todos los predicadores hablándoles de Cristo hablándoles de Cristo por medios de comunicación por todo por radio televisión en las calles hablándoles de Cristo hablándoles de Cristo ahora no tienen a Moisés ni a la ley ahora tienen los predicadores de la gracia los predicadores cristianos a los hijos de Dios que están predicando por todos lados por todos los medios disponibles por el Facebook por todos los medios oiganlos a ellos habrá necesidad que alguien muera vaya al infierno para que les predique digo hay un testimonio pues ya terminando no ya ya hay un testimonio por internet de siete jóvenes que fueron al infierno si lo recuerdo nadie sale al infierno si va al infierno excepto digo según yo entiendo nadie nadie ha ido al infierno no puede salir del infierno más que Cristo y hay muchos testimonios joven siete jóvenes fueron al infierno y que creen en el infierno pues había un pastor que estaba en el infierno y le dijeron pastor porque estás aquí en el infierno bueno estoy aquí porque no creía en los diamos y en las ofrendas imagínense utilizan manipulación para que la gente dé dinero nadie se va al infierno porque no da dinero para el reino nadie se va al infierno por pecados en el cuerpo eso es gracia nadie se va al infierno por un pecado en el cuerpo nadie se va al infierno por tomarse una caguama oye nadie se va al infierno por eso ¿por qué? porque en una hora ya la desechó Dios mío imagínense o si irá al infierno en ese momento que toda la tiene en su sangre en sus intestinos digo en sus vías urinarias en sus riñones no mi hermano ahora estoy diciendo que vaya y haga todo eso no estoy diciendo nada de eso estoy diciendo de acuerdo a su gracia usted no tiene por un pecado en el cuerpo no se va a ir al infierno no estoy promoviendo eso ¿me entienden? no estoy promoviendo que la gente haga cosas malas para que vengan cosas buenas como culparon al apóstol Pablo cuando habló de gracia no estoy diciendo eso estoy promoviendo que la gente vaya y haga cosas malas que peque que robe que al cabo no se va al infierno no estoy diciendo eso para que nadie agarre diferente autorizar el evangelio lo único que estoy diciendo que un pecado en el cuerpo simple y sencillamente peca contra su propio cuerpo dice primera carta a los corintios capítulo 6 el que peca contra su propio cuerpo peca en otras palabras todo pecado que usted cometa en su cuerpo si bien es cierto va a afectar su vida natural aquí va a vivir menos tiempo si alguien este por ejemplo hay personas hay por ejemplo hay mujeres que practicaron la prostitución ahora están en Cristo Jesús y hay testimonios de personas que ya están en Cristo Jesús se seguían prostituyendo mujeres porque a eso se dedicaban era su su manera de vivir y que cree que pasó una una se lo dejaron porque hay ministerios de pastores que van a a esos lugares hasta le pagan dinero a una y le dicen mira ya que están en el cuarto ya está por internet ya que está en el cuarto que crees vengo a hablarte de Cristo y lo graban por video donde se arrepiente la mujer pero hay testimonios de esas mujeres de pastores que se dedican o ministros que se dedican a los borrachitos de la calle los que andan ahí este y a todos ellos cuando los han grabado unos se han arrepentido ya no han hecho cosas esas otros aún mujeres volvieron a caer en lo mismo pero que cree ya nacieron de nuevo y si se llegan a morir se van a morir mejor de una enfermedad incurable les van a dar una enfermedad incurable pero que cree esas mujeres que siguieron practicando eso se fueron al cielo no por lo que practicaban sino porque habían nacido de nuevo eso es lo que mucha gente legalista no entiende no lo entiende mucha gente sigue practicando esas cosas pero las practica porque no ha renovado su mente porque no se ha cimentado en la palabra ni ha entendido su propósito eterno en la tierra tenemos un propósito eterno aquí en la tierra que cumplir tenemos una misión que cumplir usted tiene un ministerio que cumplir todos tenemos un ministerio y por el ministerio que cree pues no vamos a hacer cosas incorrectas que afecten a nuestro cuerpo yo de loco me fumaría un cigarro de loco imagínense que acabo posicionando en la gracia pues hay unos ralec o unos mentolados imagínense hay que echarle los pulmones que acabo ando bajo la gracia que cree si le es lícito y se va al cielo pero se va a ir antes de tiempo porque voy a dañar mis pulmones imagínense se van a poner todos ¿ha visto las fotos que se ponen negros así? ¿ha visto en las casas donde cocinan con con leña si las ha visto como queda arriba todo lo negro que queda ahí ah pues así están los pulmones de muchas personas por eso cuando venimos a Cristo pues no realizamos esas cosas porque vamos a morir igual antes de tiempo satanás se va a aprovechar de esa situación va a destruir su cuerpo pero que cree su espíritu va a ser salvo para el día del señor entendamos esto eso es gracia mi hermano y no promovemos que la gente ande haciendo esas cosas bueno si alguien lo quiere hacer dice pues dice Pablo en primera cuenta dice todo te es lícito te es lícito en el sentido de que no vas a perder tu salvación pero que cree no te conviene no nos conviene no nos conviene definitivamente ahora cuando hablamos del evangelio así no se trata de prohibir el ser humano que no hicimos la prueba del no verdad pero otro domingo lo vamos a hacer el no hagas no hagas no hagas y ahora tu mente no registra eso se me pasó no sé por qué pero bueno la ciencia médica dice que el no tu cerebro no lo registra si te dicen que no robes que no comas callos de hacha el día de hoy que no comas camarones este en molcajete que no comas camarones porque en Levítico está prohibido unos camarones cocidos con cebollitas blancas cebollitas blancas y unos pepintos alrededor en un molcajete con chilito rojo o verde no te los comas porque tienen mucho colesterol y te van a hacer daño porque Levítico dice que no comas camarones no te comas esos camarones cocidos revueltos con callos de hacha ricos deliciosos no te los comas con un clamato así me revueltos con clamato y toda la cosa y arriba unos un apio no te comas esos camarones no te los comas fuchi huacala no te los comas no lo hagas por el amor de Dios no te comas ese pescado rico así mire zarandeado con camarón arriba pulpo cebolla así mire frita bien deliciosa no te lo vayas a comer no no te lo comas que cree que hace su mente me importa el no y me voy y me los como porque se me antojaron la ley de Moisés es la misma no robes no mates no adulteres no digas falso testimonio no 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 su mente está registrando el falso testimonio el robar porque el no su mente científicamente y bíblicamente hablando no lo registra por eso el decirle que no haga esto no haga lo otro su mente va a registrar solamente la otra palabra es decir no robes va a registrar su mente robar dígame se le antojaron los camarones en molcajete con una salsa roja se le antojaron si o no yo le decía que no lo hiciera porque se le antojó porque así es la ley entre más te diga no no y prohibición y prohibición tu mente no lo desecha no lo registra y registra solamente la otra información Dios mío se me antojaron los camarones pero bueno póngase pie gracias Señor gracias Señor Jesús gracias por tu fidelidad gracias por tu amor gracias Señor te adoramos te bendecimos y exaltamos tu nombre tu palabra gracias por conocerte gracias por que tú eres un Dios de pactos gracias gracias porque estás con nosotros gracias por la vida gracias por el sacrificio perfecto en la cruz recibimos tu gracia y tu amor en este día Señor recibimos toda bendición que ya nos fue dada en los lugares celestiales la llevamos a existencia aquí en la tierra para nuestras vidas recibimos larga vida porque tú nos has proveído en la cruz recibimos la justicia de Dios a través de la fe declarados inocentes ante un tribunal lo recibimos ahora porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús recibimos Señor tu amor incondicional para con nosotros recibimos esa gracia sobre super abundante para con nosotros en el nombre de Jesús recibimos sanidad en nuestros cuerpos en el nombre de Jesús porque fue pagada en la cruz toda enfermedad fue llevada por ti y fue pagada en la cruz toda enfermedad por eso recibimos sanidad en nuestro cuerpo órganos nuevos lo recibimos en el nombre de Jesús recibimos bienes y riquezas porque tú te hiciste pobre para que yo fuera rico yo recibo bienes y riquezas las llamo existencia manifestación en este 2021 en este tiempo en el nombre de Jesús llamo a manifestación larga vida Señor que fue proveída soy saciado de larga vida en el nombre de Jesús Amén muy bien nos pedimos nuestros amigos de internet Dios les bendice reciban a Cristo en su corazón y en su vida solamente diganle Señor Señor te recibo en mi corazón y en mi vida sean sanos sean libres en el nombre de Jesús y nos vemos el próximo viernes transmisiones 745 y domingos 12 del mediodía bendecidos sean en el nombre de Jesús